¡Vámonos! ¡No se disparan, prensa! Serían liberados los rehenes. En medio del fuego cruzado quedó el equipo periodístico de RCN. ELN, las afueras de Monterrey. A pocos minutos de donde... ELN, las afueras de Monterrey. ¡Vámonos! 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 ¡No se disparan, prensa! ¡Vámonos! 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 La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN. La entrega de minutos de un periodístico de RCN.